Más fuerte chicos, vamos, que hemos descansado, más rollo, boom, clac, boom, cacá, boom, cun, cacá, cierra las dedos, boom, boom, cun, clac, escucha el tiempo musical, boom, cacá, fuerte ahora, boom, cacá, 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 bien, grande, love, 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 I want your love, clac, cinco, seis, siete, boom, cacá, 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 cacá Bar Romance y un crack, va, crack y va. Bar Romance y un crack. Bar Romance y un crack, va, crack y va. Bar Romance y un crack, va, crack y va. Bar Romance y un crack, va, crack y 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 va. Bar Romance y un crack, va, crack y va, crack y va, crack y va. Bar Romance y un crack, va, crack y 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 va. Bien, más actitud, más. Diviértete. ¡Ese! ¡Guau, qué rellazo! ¿Ves lo que te digo? No es el paso, sino tienes el tipo que tu cuerpo también es tan delgado y tan así que es como de animalillo. Pero mola, ¿no? No, no, porque no quiero que sea la coreo, sino como la actitud como de, ¿sabes? Mola mucho, muy bien, Juan. Eres una puta... Los fuegos son una puta máquina todos, ¿no? Incluidas las chicas. O no, Fátima. ¿Eres la más así? ¿Eres un cuadro? No. Keiko. Venga. Ahora, Keiko tiene esa parte que muchos no tienen, que es el clack y pum, ¿me entiendes? Mételo la fuerza esa tuya extraña. ¿Tienes el cuello mejor? Sí. Mételo la fuerza. Mételo la fuerza. Mételo la fuerza. Tranquila, dale. Ay, el cuello, por favor. Ay, el cuello, por favor. ¿Qué pasó, Jonathan? ¿Qué le está diciendo a Albert? Nada. ¿Me lo puedes decir? Sí. Dice, ¿cómo me lo vas a prender? Que no quiero quitar el tiempo a Albert. Claro, pero ahora le tienes que quitar el tiempo a Albert. Bueno, no está solo Albert, están todos tan miembros. No la voy a levantar, porque no depende de mí esto. Esto no depende de mí. Yo respeto a Albert. Ya lo sabes. Va. Lo que me sorprende, y le digo a todos el resto, que gracias, porque no me esperaba que iba a estar así. Oh, 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 oh Estérico, no es un paso nomás, hay que hacerlo como la actitud con la cabeza. Pero ahora mismo estamos todos un poquito. Claro, pero que lo puedas hacer mejor. Súper bien, sí, sin duda. ¡Venga! Una repesca. Una repesca, no, la repesca no, porque la repesca no voy a hacer ninguna repesca. Chico y una chica a fuego, bueno eso, ponte ahí un momento. Una cosa, el lunes voy a traer una bolsa, con vuestros nombres, ¿sabes como el amigo invisible? Sí. Chiquilín, va. Parece que todo esto las pistolas... ¿Qué les parece?